...Hugo Castejón. ¿Escucharemos campanas de boda? Con un mini vestido negro y una gran sonrisa. Así hemos visto a Marta Sánchez. La cantante tiene motivos para sonreír a la vida. Se encuentra inmersa en nuevos proyectos profesionales y está de lo más feliz al lado de Hugo Castejón. Muy bien, llevamos ya un año de relación. Ya nos conocemos un poco más y ya sabemos que estamos bien juntos y así es. Se les ve tan bien que ya han surgido los comentarios acerca de una posible boda. Y atención a cómo la imagina Marta. Sería muy hollywoodiense casarme por tercera vez. Ah, te referías a eso. Sí, que parecería la típica Chacha Gabor, que se casó varias veces. ¿Entonces descartas una tercera boda? No, yo nunca descarto nada. En la vida nunca se puede descartar nada. La vida te da sorpresas, como dice la canción, ¿no? Hemos oído que a Marta Sánchez ha crecido un momento en un directo que, si os casáis, iba a ser al estilo hollywoodiense. ¿Tú estás dispuesto? ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Tu novia, Marta Sánchez? Bueno, pues si lo dice ella. ¿Tú estarías dispuesto? Yo no voy a negarlo, no. Yo no estoy, no es que ni esté dispuesto ni dejo de estar dispuesto. O sea, es un tema que... Pero habéis hablado de boda en todo este tiempo. No, 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 vamos. No os lo voy a decir a vosotros. Celebraron el primer aniversario de su relación, pero fue muy rápidamente, tras uno de los conciertos de la cantante. No tuvieron mucho tiempo entonces y la gran celebración aún está por llegar. Hugo llegó a la vida de Marta justo después de su ruptura con Jesús Cabanas, con quien estuvo casada y que es el padre de su hija Paula. No está superado. Llevo solamente un año separada y hay una hija y hay unos cambios importantes y quedan todavía algunas cosas por colocar, algunas piezas de mí misma, pero ya está todo bastante recompuesto. Las piezas comienzan a encajar en el puzzle de su vida. Ella no es una mujer que se rinda. Soy una mujer que miro hacia adelante siempre, a pesar de los golpes que he podido padecer en la vida, como cualquier otro ser humano. Todos tenemos cambios, disgustos, alegrías, retos, pero soy una mujer con fuerza. Así está Marta Sánchez, con fuerza enamorada y dispuesta a arrasar en las pistas de baile este verano. Bailando, bailando, la que sí ha dado el psiqui.